Ubicado entre ajardinamiento tropical, Island Club Apartments es una comunidad cerrada que admite mascotas en Pompano Beach, Florida. En Island Club, su felicidad y conveniencia es la prioridad número uno de nuestra administración. Le encantará nuestra piscina y solario. Traiga su computadora portátil y relájese bajo el sol. Hay conexión Wi-Fi gratuita disponible. Si prefiere trabajar adentro, tenemos un salón cibernético dentro de la Casa Club, donde tiene acceso a una impresora y una estación de café. Mantenga su rutina de ejercicio en el gimnasio completamente equipado que está disponible las 24 horas. Tenemos dos canchas iluminadas para los residentes que disfrutan del tenis y un parque infantil. También ofrecemos un centro de cuidado del automóvil. Invite a sus amigos. Hay mucho de estacionamiento para los visitantes. Hemos diseñado su hogar con techos abovedados, vestidores y una cocina de paso. Tendrá suelos de baldosas y un balcón o patio privado donde podrá disfrutar de una tranquila taza de café o una comida al aire libre con amigos. Nuestros amplios planos de planta de una y dos habitaciones también cuentan con lavadoras y secadoras en la unidad y espacio de almacenamiento adicional. Al vivir aquí, tendrá fácil acceso a la autopista y quedamos cerca del transporte público. En Pompano Beach, su mejor opción para una vida relajada en Florida es Island Club Apartments. Llame hoy o visítenos pronto para hacer un recorrido.